¡Hola! ¡Te estaba buscando! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Un prototipo? Deberías examinarlo bien, Hope. ¡Oh! Forma parte del trabajo de protagonista de Profecías Oscuras. ¡Psh! ¡Ja, ja, ja! Ah, te entiendo. ¿Y? ¿Encontraste algo interesante ahí? ¿Quizá algún manifiesto de carga? Si Doom está construyendo una nueva armadura, tiene que estar enviándose los materiales a sí mismo. Si esos envíos tienen un registro en papel, podemos usar esa información para encontrar a Doom. Y si encuentro a Doom, será una preocupación menos para Hope. Te entiendo. Liderar a los defensores de la realidad es agotador. Tiene todo un ejército de su lado. Incluso algunos Avengers. Está preparada. Solo tiene que decidirse. Y tal vez encontrar más tiempo para ver el futuro con su amiga Espectro de Agua, experta en Profecías. En mis tiempos, hacíamos este tipo de cosas con solo una banana y creo que una bola de nieve iracunda. Ah, ¿cómo cambian las cosas? Justo como profetizaste. Caray, ¡qué aguafiestas! Oye, eres básicamente un vaso de agua. ¡Cuidado con derramarte! Parece que le pertenecía a Doom. ¿Por qué yo? Doom está en alguna parte construyendo una nueva armadura. Usa tecnología Doombot para controlar su ejército de forma remota. Lo bueno es que de momento puedo dejar de preocuparme sobre cómo vamos a derrotar a Doom para centrarme en cómo encontrarlo. Tengo mucho que pensar. Nos vemos luego. ¡Regresaste! ¿Viste algo nuevo? ¿Tal vez una forma de derrotar a Doom? ¿No tienes nada más? Por favor, necesito hacer esto bien. ¿Bien? Si alguien me necesita, estaré en la sala de guerra examinando la información. Un presagio. Y quizá también un prototipo. ¿Cómo va la búsqueda del tirano de metal? Uf, ¿tan mal? Exageré para darle un efecto dramático. Vi algo nuevo. Un aliado felino. Un plan astuto. Una victoria disfrazada de derrota. Hemos tenido esta conversación muchas veces, hija mía. Tienes todo lo que necesitas. ¿Quieres aguar la fiesta de verdad? Puedo predecir tu futuro. Madre, estoy creando un nuevo reino. Este lugar apesta a fracaso, a defectos, a imperfección. Pero eso no durará mucho. Pondré orden en este lugar. Haré que sea perfecto. Seré la mano que guía. O el puño que somete. Creí que me alegraría ver... Este monumento en ruinas. Pero... Solo siento un tremendo... Vacío. Debe ser la caja. Es... Emocionante. Pero también... Salvaje. Caótico. Descontrolado. Descontrolado. Descontrolado.